Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestra sección de preview estamos jugando en Living PlayStation. Comenzamos con Ravirivi. Nos trasladamos a un mundo de lo más colorido y kawaii para hablaros sobre este título, un metroidvania con un estilo artístico único que aúna el anime con el pixel art. No obstante, no os dejéis engañar por la gran simpatía y por la belleza que despide el título, pues esta obra de Crest Spirit pondrá realmente a prueba nuestra habilidad con unos combates espectaculares que también incluyen ciertas mecánicas de Ballet Hell. Mejorar nuestras habilidades de combate y explorar los coloridos mapas que componen el juego se convertirán en algo fundamental para superar el precioso y divertido reto que es en sí Ravirivi. Nos trasladamos al año 154 a.C. En Numantia los jugadores tendrán la oportunidad de revivir la expansión de la República Romana en la península ibérica. De esta forma los osarios podrán jugar o bien en el bando celtíbero con los numantinos o luchando en el lado romano con el ejército de la República Romana. Este título es un videojuego de estrategia desarrollado por Recotechnology, empresa española que tras su paso por PlayStation Talents podemos disfrutar en nuestras PlayStation 4. El soldado romano sabe cuándo retirarse en la batalla para poder luchar otro día y ganar la guerra. El numantino va a vencer o a morir. Coches potentes, explosiones, opciones de personalización y un gran territorio para dar rienda suelta a toda la potencia de nuestras máquinas. Electronic Arts y Ghost Games nos traen de vuelta la franquicia de Need for Speed con Need for Speed Payback. Un nuevo giro de tuerca que nos llevará a vivir una historia de venganza a medida que nos hacemos los dueños de la calle y derrotamos a los grupos de mafios que quieren apoderarse de la ciudad. Persecuciones, carreras de velocidad, derrapes, sprints y todo tipo de acrobacias que podremos llevar a cabo con el amplio catálogo de vehículos que cuenta el título. Un juego perfecto para los amantes de la conducción arcade. Un juego perfecto para los amantes de la conducción arcade. Toda la emoción de la WWE la tenemos ahora en el nuevo juego de lucha libre para este año con WWE 2K18, donde las mayores superestrellas del firmamento de la WWE se dan cita un año más en el ring para competir por los máximos cinturones de la empresa. El cinturón universal y el de los pesos pesados. NXT, SmackDown y Raw serán las ligas que protagonizarán el nuevo concepto que nos trae Jux y Visual Concepts. Leopuen! 4! 5! Looks like she wants to beat her inside the ring. She might have it. Bankrupt. I can't believe it, Michael. This is not good. I don't think Summer Rae knows where she is. She's got the shoulders down. Two, three. The champ retains. And no hace falta irse a una galaxia muy, muy lejana para no estar exento de polémica con decisiones de última hora. Esto es prácticamente el resumen que podríamos ponerle a Star Wars Battlefront II. La nueva entrega del juego de Electronic Arts y Dice nos lleva a vivir escenarios de batalla multijugador en diferentes modos, abarcando todo el universo de las películas, e incluye, esta vez sí, un modo historia en solitario en el que el jugador tomará el papel de Aiden Verso, comandante de la unidad de élite del imperio, con la misión de llevar a cabo una orden secreta del emperador justo después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte y el comienzo de la caída del imperio. Yo os cubro. Yo os cubro. ¡Eta nada más! ¡Eta nada más! ¡Eta nada más! ¡Aguantaré aquí! ¡Cargas activándose! ¡Turboláser esté preparado! Bethesda nos ha hecho jugar a The Elder Scrolls V Skyrim tanto desde hace 6 años que ya no se nos ocurre en qué plataforma queda por ser lanzado. La compañía además está muy comprometida con la experiencia de la realidad virtual y ya nos sorprendió el pasado E3 anunciando que veríamos Skyrim en PlayStation VR respetando además la aventura original. Desde el pasado viernes está disponible el título y podemos adelantar que toda la libertad que tiene un Elder Scrolls está más a nuestro alcance que nunca. Por ahora la jugabilidad nos está sorprendiendo gratamente y poder recorrer sus laderas, lagos y ciudades como si allí estuviéramos está siendo toda una revelación. Y llegados a este punto toca anunciar el ganador de nuestro sorteo del décimo aniversario de Living PlayStation en el que sorteábamos el pasado viernes 17 de noviembre una edición de coleccionista de Tekken 7 gracias a Bandai Namco. Mencionar que el ganador de nuestro sorteo es Alberto Roich en Twitter es arroba estibil Recordamos que tienes 48 horas para una vez nos pongamos en contacto contigo reclamar el premio. Policios, no saldrás de aquí con vida. Policios, no saldrás de aquí con vida. Policios, no saldrás de aquí con vidas. Y hasta aquí el estamos jugando de esta semana. Recordad que a través de nuestra web podéis leer estos y otros muchos más análisis Además de estar puestos al día con noticias que rodean el universo de Sony y Playstation También podéis seguirnos a través de nuestras principales redes sociales Nos vemos la semana que viene